Hola, soy señor Pichón Hice un trato con Duolingo para poder enseñarte inglés en todo momento Vamos a ver una película Ni en pedo la veo en inglés, dobladas son muchos mejores Duolingo me envió a enseñarte inglés Es que no la puedo ver en inglés, no entiendo nada Pues esfuérzate un poco más, imbécil Ah, notificaciones Duolingo Ah, después la hago ¿Ignorando las notificaciones? No, 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 no hago ahora, mira Mesa, table, silla, chair It's too late, mi amigo Ah, hi, mam, I'm learning English I'm gonna cook, ah, comida Se dice food, ignorante Lo siento, pájaro, es que es muy difícil el inglés, no entiendo nada Yo también lo siento, pero por lo que voy a hacerte Use Duolingo, la mejor forma de aprender inglés Descárgalo ahora, White Habla Hola, soy señor Pichón Hice un trato con Duolingo para poder enseñarte italiano Ay, al fin voy a dormir mi siesta Ay, ¿qué es eso? Notificación de Duolingo para aprender italiano Ay, ahora no ¿Qué es eso? Así que no vas a estudiar italiano Te voy a surtir la jalea ¿Hay soldi? ¿Hay soldi per el señor Pichón? Ah, no, 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 no hay soldi Te faltó poner así las manos, imbécil Muere No, Pichón, espera Me ha chiamado, señor Pichón Ti faré una propuesta que no podrás rifutar Ma yo necesito el soldi Scusi, señor Pichón, ma Yo no sé dove el soldi Capisco Estudia italiano, maldito Hola, soy señor Pichón Hice un trato con Duolingo para enseñarte alemán ¿Qué es eso? Notificación para estudiar alemán ¿Qué quiere estudiar alemán? Me estás haciendo enojar ¿Qué estás haciendo en el inodoro? Te falta vitamina a tu comida, a tu mierda no se ve nada bien Sí, es que no he estado comiendo bien ¿Pero qué estás haciendo? Ahora vas a pagar por no estudiar alemán No entiendo nada ¿Por qué no le ponen subtítulos a la película? Así que no estudiaste alemán, ¿eh? ¿Me estás hablando a mí, pollo? Claro que te estoy hablando a ti, insolente Ahora vas a pagar por todo Hola, hola Oye, hermano, te prometo que voy a estudiar alemán, ¿eh? Ich bin ein Bauer ¿Eh? Creo que ya es un poquito tarde para eso Hola, soy señor Pichón Hice un trato con Duolingo para poder enseñarte japonés ¿Los tambores de la liberación? ¿Así que estás viendo anime con subtítulos? Obvio que lo veo con subtítulos, no entiendo nada Eso no es digno de un otaku que se hace respetar Jutsu clones de sombra Señor Pichón, espera, por favor ¡Esperen! Hola, hola Así que viendo hentai con subtítulos, ¿eh? Ay, sí, lo siento Cualquiera podría entender el chamete kudasai Ahora muere Anato wa to temo yowai desu Watashi ni katsu kota imasen Ningen Ikuzo Histeria Pichón Shini Shinra Tensei Hola, soy señor Pichón Hice un trato con Duolingo para poder enseñar... Ay, otra vez esta aplicación de mierda La voy a borrar Así que te rehúsas a aprender cosas nuevas, ¿verdad? ¿De dónde me estás grabando, pollo? Te voy a surtir la jalea Hola, hola Estoy grabando aquí Así que no vas a aprender, ¿eh? Déjame tranquilo Vente para aquí, imbécil Soy un ser interdimensional No te podrías escapar Perdido, pollo Hola, pollo Pollo, no tendrás... Ah, perdón, es el otro lado No, por favor No Hola, pollo No tendrás a dónde huir ahora No El pollo, el pollo Oye, tranquilo, amigo Has sufrido un paro cardíaco Pero yo estoy aquí para ayudarte Tranquilo, solo te inyectaré un poquito aquí Para que te duermas tranquilo Ah, 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 ah ¡Vamos a catedral, lingo!